Las últimas estadísticas publicadas por la Agencia Tributaria sobre la movilidad del mercado de trabajo con datos de 2015 reflejan que los ourensanos que dejaron la provincia para irse a trabajar a otro punto de España percibieron un salario un 12% superior al que se registra en ourense, una diferencia que se hizo más grande en comparación con el año anterior. En cantidades absolutas, según el trabajo elaborado por el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, el sueldo medio anual de un asalariado que dejó ourense para fijar su puesto de trabajo en otro lugar fue de 21.326 euros, mientras que los trabajadores de la provincia se quedaron en 18.635. Los principales destinos elegidos por los asalariados de la provincia fueron Pontevedra, donde se marcharon 263 personas, y Madrid, 252. Ambos territorios fueron seguidos muy de cerca por Acoruña, que recibió a 229 trabajadores ourensanos. A más distancia, pero también con una cantidad significativa, se situó León, con 42 trabajadores.